En Manaví desarticulan una banda que usaba uniformes de la Policía Judicial y del Ministerio de Salud para engañar a sus víctimas y robarles. Hay 10 detenidos. Merlin Ochoa nos tiene más información sobre este caso. Se trata del operativo denominado Fortaleza 127 en Manaví, que permitió la captura de 10 personas. Uno de los aprendidos es colombiano y según la Policía Nacional sería el cabecilla de esta organización delictiva. Para engañar a sus víctimas utilizaban chalecos de Policía Judicial y del Ministerio de Salud Pública. Se los acusa de robo a personas y de vehículos, además de atracos a domicilios, también de delitos como extorsión y tenencias de armas. 10 viviendas fueron allanadas en Manta, Puerto Viejo, Chón y la Parroquia San Plácido. El operativo también se extendió a la provincia de Orellana. Cerca de 80 policías participaron de estos allanamientos como resultado de tres meses de investigaciones centradas ahora en determinar cómo los detenidos conseguían los uniformes y prendas de las instituciones públicas.